Información extraída de la página web Blackpast Robert T. Browne, líder de una secta mística, intelectual, autor y sobreviviente de la guerra, nació en una choza cerca de La Granje, Texas, el 16 de julio de 1882. Se creía que era hijo de ex-esclavos analfabetos que probablemente asistían a una iglesia metodista negra en los alrededores. Un estudiante excepcional, cuando Browne se graduó en 1903 de Samuel Houston College en la cercana a Austin, fue contratado inmediatamente allí como profesor asistente. Un año más tarde se casó con Millie de Pre-Adams, quien le presentó un hijo, Robert J.R. En 1906. Después de aprobar el examen de Servicio Civil Federal, En 1910 Browne comenzó a trabajar como empleado en el Depósito de Intendencia del Ejército de Estados Unidos en San Antonio, Texas. Viudo en 1911, Browne se mudó a la ciudad de Nueva York, Nueva York y residió en Arlén, trabajando como secretario de registros en el Quartermaster Course, Departamento de Guerra de Estados Unidos. Fuera del trabajo, Browne fue bastante activo en la Iglesia Metodista, Inca y la Liga Cívica Negra del Gran Nueva York. Bibliófiloserio, en octubre de 1914, cofundó la Asociación de Bibliotecas Negras, que promovía la alfabetización a través de exposiciones de libros, manuscritos y fotografías. Browne también se inscribió en clases de literatura y química experimental en el Cítico Yeje de Nueva York. Fue asociado del erudito Arthur Schomburg y del historiador Carter G. Watson, y los ayudó a avanzar en la misión de la Academia Negra Americana. En 1919, Browne publicó The Mysterious Space, ebductónico. Una síntesis del tour de force de las matemáticas, el hiperespacio, la filosofía religiosa oriental, la teosofía y el misticismo. El misterio del espacio no se parecía a nada publicado antes de esa fecha por un autor afroamericano. Temiendo que los editores lo rechazaran de inmediato si sabían que su autor era negro, Browne ocultó cuidadosamente su raza cuando envió el manuscrito. Además, desconocidos de su raza eran los críticos muy respetados del libro en el New York Times, London Mercury, New York's Weekly Review o Springfield Republican. Quien, entre otros, elogió su obra maestra. En 1925 Browne publicó la novela Cabriva, Garden of the Gods, una historia de amor ambientada en Oriente, teñida de misterio y ocultismo. Browne era un firme partidario del nacionalista negro Marcus Garvey, contribuyendo al periódico de su organización, The Negro World. Aparentemente, para evitar la discriminación racial y los estereotipos, se mudó de Arlema a Brooklyn, comenzó a usar un turbante, se hizo pasar por extranjero y se rebautizó como Mujan Aranda. Browne, junto con el ingeniero educador sueco Arvid Reuterdal, cofundó la organización oculta Academia of Nations, AON, con sus ritos y símbolos de iniciación únicos. En 1933, el trabajo de Browne en el gobierno como agente de compras se transfirió a Filipinas, entonces una posesión estadounidense, donde trabajó sin incidentes hasta que los japoneses invadieron en 1941. Atrapado, el Ip 3.000 ciudadanos estadounidenses y británicos se vieron obligados a soportar la vida en el horrible internamiento de Santo Tomás. Acampar. Browne sobrevivió al campo y en 1947, a la edad de 65 años, se casó con la ex Cecilia Weiss, que había asistido a sus conferencias sobre filosofía oriental en el campo de internamiento, y adoptó a su hija Astra, Giotiza. Continuó destilando su filosofía ecléctica y esotérica en el libro de Pantelicón, 1947, y atrajo a un devoto seguimiento internacional de buscadores de conocimiento espiritual que lo consideraban su mestruo ascendido. Browne murió en la ciudad de Nueva York en octubre de 1978 a la edad de 96 años. Browne murió en la edad de 96 años.